Bien, buenos días. Gracias, Francis, gracias, Fulvio, a todo el equipo y gracias a la gente que nos ve. En el día de hoy quiero compartir un comentario con la sociedad dominicana. Bueno, el presidente de la República hablará en el día de mañana de su discurso de rendición de cuenta del año 2019 y por tanto entendemos que hará un discurso de rendición de cuenta en sentido general, ¿verdad? De los que han sido sus últimos cuatro años de gobierno y presumo que también alardeará de los ocho años de gestión. Vamos a ver las expectativas, naturalmente hay que esperar a ver cuáles son los temas que va a abordar. Necesariamente tendrá que abordar el tema de corrupción, necesariamente tendrá que abordar el tema de justicia, necesariamente tendrá que abordar el tema de la suspensión de las elecciones, que aunque quizás no vaya a entrar en muchos detalles porque ya eso está bajo objeto de investigación, pero tiene que tratarlo, tiene que tratar el tema de las protestas que se están escenificando, los cacerolazos, la protesta frente a la Plaza de la Bandera, tiene que responderle a ese sector de la población que está reclamando, que está demandando el cese de la corrupción, que está demandando aclaración de lo sucedido con las elecciones pasadas y todo lo demás. Tiene necesariamente el presidente que darle respuesta a eso. También mañana será la gran concentración a lo que se ha denominado el trabucazo, donde amplios sectores de la sociedad van a participar de esta gran marcha, esta gran concentración, ya han sido confirmados artistas de la categoría de Juan Luis Guerra, qué importante que Juan Luis Guerra se incluya dentro de esta protesta, Rita Indiana, Vaqueró y muchas personalidades de la República Dominicana y que están tanto dentro como fuera de nuestro país que van a participar de esto. Y quiero ahora entonces aprovechar para, a propósito de la protesta, lo que voy a decir, la gente pudiera interpretarlo como bueno o malo en función de la perspectiva que usted tenga, porque las cosas ni son buenas ni son malas, todo va a depender desde el punto de vista de que usted lo vea, desde el ángulo en el que esté usted ubicado. Independientemente de la protesta de mañana, independientemente de qué bueno que la sociedad dominicana está despertando, independientemente de todo eso, le voy a decir, porque la sociedad dominicana ha ido despertando en muchas ocasiones. Si usted estudia la dictadura dominicana, aquí despertamos con la independencia efímera, aquí despertamos con la independencia de 1844, aquí despertamos en el 63, aquí despertamos en el 65, aquí despertamos, o sea, hemos ido despertando y caemos otra vez en lo mismo. Claro, vamos ganando terreno, porque el sistema de derechos que está instaurado en la República Dominicana no es el mismo que existía en 1844. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que qué bueno que se están dando estas manifestaciones, pero, y oigan esto muchachos, que esto les sirve mucho a ustedes, específicamente a los jóvenes, independientemente de la protesta y de que exijamos derechos, si usted, joven, si usted, ciudadano, no se pone para lo suyo, olvídese que ningún gobierno le va a resolver el problema a usted. No sé si me están entendiendo, o me doy a entender. Si usted va a España, y en España, que es un país desarrollado, usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado, el gobierno no le va a resolver el problema a usted. Si usted va a Estados Unidos, que es un país también desarrollado, si usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Si usted va a Finlandia, y usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Entonces, Wanner, tú estás diciendo que, entonces no hay para qué tener gobierno, si no va a haber política establecida de Estado, de planificación, de desarrollo. La pregunta es... Si no te propician un espacio para que tú desarrolles, tú puedes hacer todo lo humanamente posible. Y si el entorno social y político es inestable, no creo que vaya el joven ni nadie para ningún lado. Porque lo primero es que yo me preservaría en mi casa si hay un desorden social y no me enfrento a las armas. Es un punto. Miren, sabemos que estamos en un país que está en vía de desarrollo. Y en una ocasión decía, Amado, que aquí protestamos hasta porque la escuela está lejos de la casa de los estudiantes. Pero que antes, yo recuerdo que yo me trasladaba como cinco kilómetros de mi casa de la escuela a pie. Pero yo soy hijo de una maestra y a ella la quiero citar aquí en el día de hoy. Que daba clase en la comunidad del Jovito, en San Francisco de Macorís. Pero ella era del cercado. Una maestra que pasaba el río a la cintura para ir a dar clase. Oye. Óigame esto. Una maestra que pasaba el río a la cintura para ir a dar clase. Oye. No, ahora no se puede. ¡Ja! Mi papá tenía un negocio en la carretera de Las Guaranas, en Honduras. Un motel. Uno de los primeros moteles de Macorís. Yo atendí ese negocio durante cinco, casi cinco años. La secundaria completa, yo la hice viviendo ahí. Porque yo amanecí ahí. Pues yo era los ojos y los oídos de mi papá en ese negocio. Fue un negocio que fácilmente se desvían. Sí. Dinero, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, él nos distribuyó a mi hermano y a mí en cada uno de los negocios. Y a mí me tocó eso. Yo viajaba seis kilómetros para venir al colegio San Miguel de Tata Polanco a hacer el bachillerato. Seis kilómetros. Claro, yo lo viajaba en una bicicleta, porque ven acá. Pero viajaba seis kilómetros. ¿Tú me entiendes? Una bicicleta que le compré a Antonio Vargas. Pero si no hubiese tenido la bicicleta, lo viajas a pie. Claro. Le compré la bicicleta a Antonio Vargas por 55 pesos, me acuerdo como ahora. Una compra-venta de medio uso. Exactamente. Una rally. Una bicicleta de carrera. ¿Qué quiero significar? Pero eso que me dio el valor del estudio, como dicen la gente, del estudio. Claro. ¿Qué quiero significar? Que ciertamente tenemos que exigirle al sector político, a los gobernantes, a los funcionarios, que cumplan con su rol. Pero aún así, óigame bien lo que estoy diciendo, y en diez años voy a repetir esto mismo. Aún todos los políticos cumpliendo con su rol y cumpliendo todas las leyes y haciendo lo que tiene que hacer, si usted no se pone para lo suyo, usted no va para ningún lado. Exacto. Porque donde quiera que usted va en el mundo, hay pobres, hay gente pidiendo a la calle. Señores, las oportunidades. Ah, donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted como joven, ahí está el mesí dando beca de grado y posgrado, vaya a coger eso, aproveche, lo vaya a estudiar, que incluso le pagan anual, le dan 60 mil pesos a lo que, verdad, para que usted se mueva. Oye esa vaina, o sea, también te pagan para estudiar. Aproveche eso. Y si usted no quiere estudiar, póngase a emprender algo. Si usted va al barrio, y hagan este ejercicio, muchachos, vaya al barrio, y mire el entorno de hace cinco, por ejemplo, la gente que usted conoce hace muchos años, aquel que no ha aprendido un oficio, y aquel que no ha estudiado, está ahí tirado en un rincón, dando vueltas en la esquina, matando tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no se ha puesto para lo suyo. Porque no se ha puesto para lo suyo. Yo, por ejemplo, vengo de la comunidad del aguacate. Y aunque yo vengo de una familia, tú ves, de clase media, se puede decir, pero yo tuve que bajarme a guayar la yuca, aquí en esta empresa, aprender producción de televisión, y luego estudiar una carrera, que hoy puedo decir que soy licenciado en Derecho, que me permite estar aquí. Pero yo me estoy poniendo para lo mío. A mí, claro, yo le exijo al gobierno que cumpla, a los funcionarios que cumplan, pero si yo no me pongo para lo mío y sigo estudiando, me voy a quedar aquí, o el tiempo me va a pasar por encima, y van a venir otros con más capacidad que yo, con más tecnología que yo, con más energía que yo, y me van a pasar por encima. Entonces, usted como ciudadano, póngase para lo suyo, aproveche el sistema. Por ejemplo, ahí está Inglés por Inmersión, gratis, que lo da la UAS, a través del Mesí, ¿verdad? Sí, sí. Lo da la UAS. Hay muchos jóvenes que lo están aprovechando, adivinen qué. Esos muchachos, cuando aparecen oportunidades de trabajo, por ejemplo, tanto en el país como fuera del país, son los primeros que tienen la posibilidad, porque la aprovechan. Déjame darte un dato. Los colegios están ahí esperando que salgan, para contratarlos como profesores de inglés. ¿Me entienden? Entonces, es lo que le digo. Vamos a exigirle a los funcionarios que cumplan, pero usted como joven o como ciudadano, póngase para lo suyo. Yo tengo compañeros de la infancia, que el que no estudió tiene un taller de mecánica, y adivinen qué, tienen su casa y tienen de todo, y andan en vehículo. Significa que la situación, no podemos vender este país como que este país es África. No, como que es Haití, atrasado. No, aquí estamos bien. Pero es usted que tiene que decidirse a estar bien. Y haga ese ejercicio. Salga hoy a su barrio y busque al que no estudió y aquel que no ha emprendido nada. Apuesto que está ahí en la esquina jugando dominó. Sin un chele. Sin un chele. Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacer a la gente. Póngase para lo suyo. Investigue todo lo que el Estado da, las becas para que estudie. Las oportunidades, por ejemplo, en Infotec, de estudiar un curso técnico, lo que sea, en Molina, donde usted quiera. Pero aprovechenlo, póngase para lo suyo. Y si no, póngase a aprender un oficio, evanistería, mecánica, pintura, computadora. Porque si no, puede venir el gobierno, el gobierno de Jesucristo. Y como quiera, siempre va a haber pobre. Me excusan la comparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para cerrar. Qué bueno que ya la gente no va a tomar pica pollo. Que eso es mentira. Yo no he visto pica pollo en el día de las elecciones. O qué bueno que la gente ya no va a coger los 300 pesos. Porque eso le va a beneficiar a la clase política. Y en sentido general a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque entonces si un diputado, oye esto, Víctor. Si un diputado tenía que gastar 50 millones de pesos para ser diputado, ¿ahora ya no va a tener que gastarlo? ¿Por qué la gente vaya a votar por conciencia? Pues más fácil. Es más fácil. Pero no. Es que no solamente tenemos que decirle al político que cambie. Es que nosotros como dominicanos tenemos también que cambiar. Que cuando yo vaya al mercado a comprar la naranja, y compre de 100 naranjas que no me metan 30 podridas. ¿Eh? Es una llamada. Es una llamada. Sí, vamos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Amado. Sí, buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, Lara. Y a la teleaudiencia que le escuchamos. Yelian, tú sabes que ese es un tema muy interesante para, y te felicito de verdad. Gracias. Por tan brillante que tú expusiste ese tema de que el joven debe de, el hombre debe de incorporarse a ser él y ser importante en la sociedad y en su barrio. Que le habla, Amado sabe, que yo iba en una bicicleta, que cogía del parque Duarte, que tenía una paletera, y me incorporaba a ir al curne, tanto al curne viejo como al curne nuevo, como al curne de la buena edificación. Nosotros entendemos que yo, como plebeista, estoy en contra de la corrupción y estoy en contra del sabotaje que se hizo a la Junta Electoral. Y felicito al gobierno que detuvo la persecución de la investigación y se lo deja a organismos internacionales. Porque tenemos una oposición que no quiere aceptar una derrota legal que TLD le pueda dar. Nosotros creemos el clima que tenemos en la República Dominicana, que es un clima donde los jóvenes se están incorporando a la lucha contra... Contra esa influencia que se dio en la Junta y nosotros sabemos quiénes quisieron provocar o lo provocaron. Gracias, Lara. Puedes llamar más adelante, Lara, porque mi tema realmente no va, te pedimos que llame un poquito más adelante, no va focalizado en lo que tiene que ver con las elecciones. Yo le estoy haciendo un llamado a los ciudadanos, específicamente a la juventud. Y atención, muchachos. Ese camarógrafo que está ya atrás, que es bastante joven, que ¿cuánto? Tiene 23 años. Si no te pueden aprender otra cosa, en cinco años ya los camarógrafos no van a existir, las cámaras van a ser robóticas. Y si no aprendes otra cosa, te vas a quedar sin trabajo. Igual que todos ustedes, igual que todos nosotros, tenemos que ir avanzando con el tiempo. Así que, con esto quiero terminar. Ciudadanos, ciudadanas, joven, si usted no se pone para lo suyo, puede venir cualquier gobierno. Y si usted no se enfocó, olvídese que usted va a estar en un rincón, en una esquina, jugando dominó y esperando que alguien le dé 100 pesos. Hay una llamada, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días, buenos días, bendiciones. Se habla el profesor Franklin Mieses. Franklin Mieses. Sí, muy, muy buena la exposición. La primera profesión mía fue de sastre. Y vi que la sotrería no me pensionaba y me fui a la universidad. Estudié educación, duré 25 años en educación, estoy nubilado. Pero me da mucha pena porque la responsabilidad de los padres de nosotros fue lo máximo, porque nos llevaban a los talleres. Vayan a los talleres a los niños y aprendiendo sotrería. Que no los llevan los padres, es mejor tenerlos vaciando. Y algo que le está haciendo mucho daño. Tú ibas a la escuela por la mañana y a la tarde tenías que ir al taller de banistería, de herrería, de desabolladura y pintura, de mecánica. Esa fue mi primera profesión. Yo fui desabollador y pintor. Cuando oye, el bullying. Se me gastaban las manos lijando en las guasumas y a mí se me gastaban las manos lijando. El bullying siempre ha existido. Desde que tuve la oportunidad de aprender algo en televisión, me fui para acá y aquí estoy. Pero desde que tuve la oportunidad de seguir avanzando, seguí estudiando y me hice licenciado en Derecho. Y sigo avanzando. Sigo avanzando. El bullying siempre ha existido. Cuando uno entraba al taller de mecánica a aprender, salía todo suyo. Decían, ese es una retenedora. Dejemos de hipocresía. La gente hay que decirle la verdad. Los nuevos. El joven que no estudia, que no avanza, que no emprende, se guayó.